Producciones Audiovisuales presenta MH Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, solo en MH Mi Historia. Señoras y señores, bienvenidos a MH Mi Historia. Usted bien sabe que no es mi historia, la historia de nuestro invitado. Hoy, un hombre triunfador en el fútbol. En dos oportunidades llegando a la final de la Copa Libertadores de América. Un histórico de Colo-Colo y de Unión Española. Tercer lugar en un campeonato mundial infantil de la Sub-17. Hoy, dedicado a la escritura y a la pintura. Pasó por la política. Una gran historia. Hoy, desde Cerro Barón a todo Chile, llega en MH Leonardo Iván. Feliz Díaz, el famoso Pollo B. John Lee Muebles, donde su diseño ya tiene nombre. Muebles estilo ingleses y orientales. Amplia variedad y modelos de comedores, sillas, dormitorios, living, tabuletes y pisos para su hogar, empresa u oficina. La exclusividad que busca, en un solo lugar. John Lee Muebles, Arturo Pratt, 177 y Arturo Pratt, 2290 Esquina Placer, segundo piso, Mall del Mueble. Marque su estilo y calidad en su hogar y oficina con John Lee Muebles. Comercializadora frutícola DTS, compra y venta de frutas por mayor. Despacho, desde la Sexta Región, Lago Rapel, a todo Chile. Mail, frutícola DTS, arroa gmail.com Comercializadora frutícola DTS Security Glass Limitada Somos una empresa con vasta experiencia en seguridad física e ingeniería. Tenemos grandes proyectos realizados a nivel nacional en nuestro portafolio. Fabricamos productos acorde a la necesidad de nuestros clientes, como puertas blindadas, bóvedas, cajas de seguridad, casetas blindadas, cristales antiexplosivos en EGL, blindajes en grandes bancos y más. Hemos demostrado nuestra fiabilidad y compromiso en el rubro, logrando cumplir con las expectativas y ser un referente en el mercado. Para mayor información visite www.securityglass.cl Centro de Terapias Alternativas Salud Integral Presenta de su línea premium Colon Care Tratamiento natural para aliviar los síntomas del síndrome del colon irritable Dolores abdominales Espasmos Alteraciones de la digestión Reflujo gástrico Exceso de acidez Pida su Colon Care Al 22-632-8960 22-632-8960 O en Santa Lucía 118 Metro Estación Santa Lucía Visítenos en www.saludintegralcentro.cl Centro de Terapias Alternativas Salud Integral Bienvenidos a MH Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira Don Leonardo Vélez, ¿qué tal? Maestro, goleador ¿Cómo estás? Ídolo De Chile y el mundo Bienvenido a MH Mi Historia Gracias a ti por la invitación de poder conversar en este programa NH Que, ojo, que yo lo sigo, ¿ah? Se agradece Es un canal, yo iría exclusiva Para tener una buena mirada, digo yo, en relación a los contenidos que entrega el canal Yo me refiero a toda la parrilla en general Bueno, pero feliz, por feliz de poder hablar aquí de lo que se te ocurra Es tu historia Es la historia en MH de El Pollo Belis Sí Nacido y creado en Valparaíso Exactamente Al frente aquí de este Viña del Mar Aquí que estamos porteño De Tomo y Lomo Del Cerro Varón Emblemático Cerro Varón Aparece en las canciones Por ahí En los boleros Nostálgicos de este puerto Que no está en muy buen pie hoy día Pero Valparaíso es Valparaíso Es la segunda patria para un porteño Es Chile y Valparaíso para un porteño Mira, mira que buena palabra Esa que saca para relucir en cualquier lugar del mundo Siempre hay un porteño Mira, mira, lo que dijiste es verdad Fíjate, yo fui muy amigo de Eduardo Giannini Que fue premio Nobel de Humanidades Hace años por ahí El cual en uno de sus escritos dice Que la segunda patria Es la ciudad donde tú naces Es la que se quiere a veces mucho más que la primera La primera nuestra es Chile Pero la segunda patria es donde tú naciste Esa ciudad que te vio crecer desde la infancia Y que después uno vuelve a dejar los huesos Como siempre ocurre con los seres humanos Así es ¿Cierto? Padre, madre Comprensivo Cariñoso Amoroso ¿Era el regalón Leonardo? Sí Por esa, no sé, por esa cosa que tiene la familia chilena De que el hombre Que nace entre mujeres Es el regalón Pues el querubín ¿Era el único hombre? Yo era el único hombre Mis dos hermanas mujeres Una murió muy jovencita Miriam Y Nuri Que es mi hermana mayor Vive ahí en Peña Blanca Vía Alemana Me mal acostumbraron desde niño Muy mimado 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 Yo hasta el día de hoy Sé hacer muy pocas cosas con las manos Si tú me dices Hagamos un huevo frito Hay varias cosas que se me complican Todo me lo hacían Entonces yo creo que fue una No fue una buena formación ¿Cómo fue esa infancia en los cerros? Diferente de vivir en la planicie En la ciudad Pero el cerro debe ser diferente Sí, hay que acostumbrarse a vivir en Valparaíso Sobre todo en los cerros Porque uno tiene que bajar y subir A donde están, digamos, las organizaciones La intendencia, la alcaldía, el colegio Muchas veces Como dicen en Valpo Está en el plano Está en el plano Claro En el plano En el plano Claro Y vivir en un cerro también para jugar Se complica uno Jugar a la pelota de repente La pelota tenía que correr calle abajo Y bicicletas, para qué decirlo Patines Nunca tuve patines Porque si no me iba hasta el plan Fue complicado en la infancia Por eso es que jugábamos con pelotas de trapo En alguna parte más o menos llana Planita Y poder jugar lo que siempre me gustó Que es el fútbol ¿Siempre, siempre fue el fútbol? ¿A qué edad descubre, Leonardo? No, mira El fútbol lo descubrí Porque qué niño El mejor juguete del mundo Para mí es un balón de fútbol Pero también jugué básquetbol Jugué mucho Tenis de mesa Era desde niño Yo te diría de 14, 15 años Ya era campeón aquí en Valparaíso Y me colgaba con los adultos Hice atletismo Por ahí se me ocurrió hacer boxeo Pero mi señora sumbo A través de una señora más o menos Caguinera Que le pasó el dato Y me fue a sacar del cuadrilátero de una oreja Esa fue una de las humillaciones más grandes Que he tenido cuando Cuando mi mamá me sacó de oreja de un cuadrilátero Imagínate Fuerte Fuerte, claro ¿Era por el que dirán? Claro, los compañeros Después fui a las merraí de todos mis compañeros ¿A qué edad pasó eso? Bueno, eso era el boxeo Imagínate Yo también era bien un poquito díscolo Pero me llamó más que nada el fútbol Sí ¿Cuánto marca el Cajú? El Cajú Mi club del Cerro Aarón Centro Atlético Juventud Otro le agregan el Unido Pero el Centro Atlético Juventud Cajú Un club muy bonito Especial Nuestra bandera de lucha Nuestro orgullo era la personalidad jurídica Que no lo tenía en todos los clubes Era un club serio Yo me acuerdo que todos los socios iban al club de corbata Por eso que a mí me gusta mucho la corbata Y bueno, era un club muy organizado Bajo el alero de una parroquia Nuestra Señora Jesús No sé, algo así Del Cerro Aarón Que era una parroquia Y más abajito estaba La iglesia de San Francisco Esa iglesia que todos los marinos Cuando llegaban a Valparaíso Hacían Allá está Pancho Por Francisco Allá está Pancho Esa es muy emblemática Esa iglesia Se ha incendiado varias veces ¿Cuánto marca A un muchacho De la quinta región De Valparaíso De los cerros Querer cristalizar Y realizar sus sueños ¿Se ve muy distante Por ejemplo A los 8 o 10 años El estadio de Santiago Wander El estadio de Valparaíso Y me imagino Más distante aún Lo que es Santa Laura En ese entonces O el Nacional Sí Para uno que fue niño Con esa mirada Con esa perspectiva Uno veía muy lejana esa parte Pero Lo primero que tenía a mano Si es que yo tenía cualidades Para jugar fútbol Era Santiago Wander Y después Everton Lo más cercano Y ya mirando ya Una cosa Un horizonte Pero ahí a lontananza Santiago El equipo que fuera Es cierto que usted No quiso firmar Por Santiago Wander Porque usted quería Jugar en una cancha De pasto Porque había jugado Mucho tiempo En la tierra Y usted quería Entrenar y jugar En un estadio Donde hubiese Una cancha de pasto Exactamente Esa es la verdad Porque Yo jugaba ya Por Wander Como a los 16 años La reserva Que eran los partidos Preliminares Entonces convencí A la dirigencia Y cuando me dijeron Vamos a firmar Contrato Me dicen Sí, pero ahora Se va a ir Al Cerro Higgins Donde tenemos Una filial Yo le dije No, yo quiero Yo quiero llegar Al profesionalismo No, me dijeron Allá donde Esteban Un año Vas a estar No, le dije Yo vengo De cancha de tierra Del Cerro Barón De la laguna Yo quiero jugar En cancha de pasto Y le dije que no Al otro día Me llama el doctor César Barría Un eminento doctor Acá de la ciudad De Viña del Mar Y me ofrece Venirme a Everton Y firmé Para mí no me interesaba El dinero Me interesaba La cancha de pasto Imagínate los sueños Que uno tenía ¿Y a qué vas a firmar Primero? Con Everton A los 16 años Juvenil Juvenil, sí ¿Qué dice el papá Cuando ve al hijo Que va a ir a jugar A Everton? Que va a firmar Por Everton Mira, mi padre Fue muy condescendiente Conmigo Regalón Mi madre Lo único que yo quería Que era que estudiara Estudiar, estudiar, estudiar ¿Y cómo era Para los estudios Entreparientes? Desde niño Fui muy bueno Para los estudios Hasta la enseñanza básica Ya Con muy buenas notas Lo cual me permitió Ir al Liceo Eduardo de la Barra Así es Que el Liceo Eduardo de la Barra Es como el Instituto Nacional El de antes No el de ahora De Santiago Y ahí había que entrar Con notas buenas Pero ahí me empezó En la preadolescencia El gusto por el fútbol Empecé a bajar las notas Empecé a bajar las notas Y me costaba mucho estudiar Terminé Cuarto medio Cuarto medio No Cesto humanidad En aquella época Claro Pero equivalente Al cuarto medio Cuarto medio Claro Y pude entrar A la Universidad Católica A estudiar Educación física Ya Yo quería periodismo Pero no me alcanzó El puntaje De aquel entonces Bachillerato ¿Te acuerdas? Entonces Bueno Y ahí ya entré A la Universidad Católica Jugando en Everton Profesional Y era un esfuerzo tremendo Porque yo jugaba en Everton El día domingo Y el día lunes Tenía clases de natación De básquetbol Parecía un palo Ya no No resistía Tanta baja de peso ¿Nos dio para terminar Los estudios? No Y lo pude terminar Pero de ahí viene Una oferta de Unión Española De Santiago Porque ya jugaba muy bien Y me tengo que ir a Santiago Y ahí abandoné La universidad La quise seguir en Santiago Pero allá Entrenaba Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Lo que acá en Viña Entrenábamos de martes a viernes Entonces Ese lapso Te daba para estudiar Para recuperarte En Santiago Imposible Usted tuvo una ventaja Para el Mundial del 62 Porque su debut Si no me equivoco Fue el 64 ¿No? Yo fui al 74 Alemania No Pero como futbolista Sí Fue el 64 El debut 74 El de Alemania Sí Pero como seleccionado Sí Pero como jugador En Everton La primera vez Fue el año 64 No, el 66 Para el Mundial de Inglaterra Perfecto Pero usted en el año 62 Tuvo la posibilidad De estar en el estadio de Sausalito Y ver los entrenamientos De los equipos que estaban Estrenando acá en Valparaíso Estrenando acá en Valparaíso Sí, pues mira Yo era un niño Y el Mundial del 62 Venía Y estaban todos los estadios Retrasados Y mi padre Trabajaba En la construcción De la reja olímpica Del estadio de Sausalito Entonces mi padre Con su soldadora Tenía que ir Y empezar a soldar Pinchazo Tras pinchazo Esa famosa reja olímpica Que era un requisito De la FIFA Y como yo Mi padre no tenía plata Como para pagarme Un abono Para ir a los partidos Yo le dije Papá Quiero acompañarte Donde trabajas Porque hoy día Entrena Brasil Y yo no lo voy a poder Ir a ver jugar Contra México El domingo Y llévame Y convenció a mi madre Y con una lonchera Asegurado el almuerzo Para ambos Fuimos al entrenamiento Y ahí yo estuve Solo viendo el partido Con Pelé A dos metros A Garrincha A un metro Porque estaba ahí Agazapado en el pasto ¿Qué pasaba con Leonardo? El chico ahí Que miraba eso Es que yo soñaba Con eso Imagínate Ver a Pelé Que a los 16 años Había Deslumbrado El mundo entero En Suecia Y lo tenía yo ahí A tres metros Cinco metros Y yo Y bueno Y de repente Empieza a entrar gente Al estadio Eran puros niños escolares Cuando la práctica Iba a ser A puerta cerrada Bueno Termina el entrenamiento Y yo parto corriendo A abrazar a Pelé Y llego al lado de él Y la cantidad de niños Él los recibía Con una sonrisa eterna Y bueno Y ahí termina El tema La magia Y en el bus Cuando veníamos Hacia Valparaíso Yo le cuento A mi papá Porque es lo que había visto Lo que había sido Para mí Mi padre no entendía Mucho de fútbol Pero él se daba cuenta De que todo el país Estaba vibrando Con el mundial Él era parte De los trabajadores Que tenía que presentar De buena manera Un estadio Bueno Y aquello Algo muy curioso Al día siguiente Cuando voy camino Al liceo Eduardo La Barra Veo en un kiosco El diario La Unión De Valparaíso Y dice Pelé Ídolo de los niños Y aparezco yo Detrás de él No No pude comprar El diario Porque las pocas monedas Que yo llevaba Era para un Berlín Que me daban Mis papás Para comer Pero mira lo que es la cosa Hace unos Cuatro años atrás En Facebook Un señor Me manda una foto Y me dice Esta foto Se la regalo Porque lo reconocí Usted detrás de Pelé Imagínate yo Sin bigote Cara de niño Catorce Quince años Y me manda la foto Y yo digo Esa es la foto Que yo di en el kiosco Y ahí la tengo La tengo atesorada Porque la voy a publicar En mi libro ¿Cuánto Marca a un niño Saliendo del cerro Y vuelvo un poquito atrás Para convertirse Y querer cumplir El sueño De ser futbolista Es el barrio El barrio ¿Cuánto marca A un chico A los 15 o 16 años? No De todas maneras Que Mira los sueños Ahí son Inconmensurables De todas maneras Yo pensaba De que podía llegar A ser un buen futbolista De excepción Yo de excelencia Porque Felizmente Tuvo buenos consejos De que si yo quería Ser un futbolista Excelencia Tenía que renunciar A todo lo que era Mi adolescencia Y eso significaba No salir a la fiesta Con mi amigo Significaba alimentarme bien Significaba descansar Ocho horas mínimo Significaban un montón De aspectos Que a veces En la adolescencia El cuerpo te pide Te pide excesos Y tú castigas Tu físico Cuando yo digo Que el mejor capital De un deportista Es el físico Hay que cuidarlo A temprana edad Por eso que yo le digo En mi charla Yo le digo A los niños A los padres Mientras más temprano Sea la educación De los niños En estos aspectos Va a llegar De mejor forma A cumplir esos sueños Y yo quería llegar Yo quería llegar A Santiago pronto Yo quería llegar A la selección chilena El pollo ¿Cuándo aparece? El pollo El apodo del pollo El pollo Mira aparece Desde niño En el Cerro Barón Desde acá Mi madre tenía Una fuente de soda Y tenía un balancín Hecho por mi padre Que era carpintero Con la forma De dos pollos Al lado Y mi madre Mientras tejía Con la otra patita Me mecía En la puerta De la fuente de soda Y las vecinas Pasaban Y decían Miren ahí está el pollito Ahí está el pollito Y ahí quedé Con el sobrenombre De pollo Podría haberme dicho No sé Ahí está el león El pollito No importa Es un sobrenombre Simpático Es el segundo pollo Que tenemos en MH Sí señores El segundo pollo El primero fue José Alfredo Fuentes Tremendo cantante Gran amigo Gran amigo Por lo que más Hoy El pollito El pollito Nos cuenta su historia Para transformarse Próximamente En algunos gritos más Como el gran Pollo Vélez MH Mi historia John Lee Muebles Esquina Placer Segundo piso Mall del Mueble Marque su estilo Y calidad En su hogar Y oficina Con John Lee Muebles Security Glass Limitada Somos una empresa Con vasta experiencia En seguridad física E ingeniería Tenemos grandes proyectos Realizados a nivel nacional En nuestro portafolio Fabricamos productos Acorde a la necesidad De nuestros clientes Como puertas blindadas Bóvedas Cajas de seguridad Casetas blindadas Cristales antiexplosivos NGL Blindajes en grandes bancos Y más Hemos demostrado nuestra fiabilidad Y compromiso en el rubro Logrando cumplir con las expectativas Y ser un referente en el mercado Para mayor información Visite www.securityglass.cl Centro de terapias alternativas Salud integral Presenta de su línea premium Colon Care Tratamiento natural Para aliviar los síntomas Del síndrome del colon irritable Dolores abdominales Espasmos Alteraciones de la digestión Reflujo gástrico Exceso de acidez Pida su Colon Care Al 22-632-8960 22-632-8960 O en Santa Lucía 118 Metro Estación Santa Lucía Visítenos en www.saludintegralcentro.cl Centro de terapias alternativas Salud integral Continuamos señoras y señores SMH Mi historia No es mi historia Hoy La historia De Leonardo Iván Vélez Díaz El Pollo Vélez El goleador El histórico El hombre Que se ha ganado un espacio En la historia Del fútbol Chileno Un amigo en común Vladimiro Mi visa Siempre dice No es Leonardo Ni el Pollo Para mí es Iván Fíjate que El que me dice Iván Es porque conoce mi infancia Y Vladimiro No, porque nos conocemos De cuando él empezaba A transmitir en la radio chilena ¿Cierto? El gran relator Que fue El cantagoles Exacto Y el otro que me decía Iván A secas Era el Piojo Salina Era un gran payador De urbano Que En los tiempos Bueno De la unidad popular Fuimos muy amigos Y muy amigos Colo Colo Y él me decía Yo quiero decirte Iván Y a veces cuando andaba Medio chispeado Me decía Iván el terrible Ya Porque todos te dicen Pollo o Leonardo Entonces Yo le dije Bueno Mira Dime como que era Pero La cosa es que Escucharte cantar Le decía yo Cuando Leonardo Comienza a dar Los primeros pasos En el profesionalismo En Everton ¿Le incomoda esto Del pollo? ¿O se identifica Con el apodo del pollo? No Fíjate que yo Me encuentro Que Es un Un apodo Simpático Además Yo era flaco Y todos Me relacionaban Porque yo era flaco Imagínate Un pollito Débil Pero lo que yo Lo menos débil Era jugando fútbol Yo era guapo Para jugar fútbol Me pegaban una batalla Yo devolvía dos Me pegaban un puñete Y me enfrascaba Desde niño Entonces Eso de pollo Quedó algo así Como una anécdota Everton fue El inicio El inicio De este camino Exitoso Del sueño Convirtiéndose En realidad Fue tanto el éxito Tengo entendido Que Leonardo Fue titular Desde el primer día Hasta que se fue De Everton Exactamente Fíjate que eso ¿Cuántos jugadores En su historia Pueden decir esto? Muy pocos Realmente ¿Sorgarían de acá? Claro Claro Muy pocos Porque yo tuve Un entrenador Que apostaba Por los jóvenes Y ese fue Daniel Torres Ese entrenador Fue el que me puso A mí de Primero De interior izquierdo Como número 10 Y después se dio cuenta Que yo era muy veloz Y me puso Puntero izquierdo Y en aquel entonces Pedro Álvarez Que lo habían contratado San Felipe Como puntero izquierdo Velosísimo Tanto como yo Lo puso De lateral izquierdo Y ahí empezó También a nacer El lateral volante Ese lateral izquierdo Yo de repente Picaba en diagonal Al centro Y Pedro Álvarez Pasaba por la izquierda Y hacíamos ahí Provocábamos los espacios Eso de Eso de que De ser titular Es más que nada Porque me lo gané Yo mira Asumí esta profesión Con mucha seriedad Desde el primer día Desde el primer día Me empecé a cuidar En todo sentido Y eso Eso es lo que yo Puedo decir nomás Como experiencia Para los que me escuchan El que no asuma esto Como una profesión Tiene que llegar A la excelencia Tiene que llegar A donde él se lo propone Había un error De percepción Tal vez De muchos chilenos Que se decía El pollo Leonardo Vélez El puntero izquierdo Del fútbol chileno Pero resulta que Leonardo Vélez No era surdo Era ambidiestro Y tenía una condición Técnica tan rica En su pierna derecha Que las imágenes Que seguramente Vamos a comenzar a ver Lo van a reflejar así Sí Yo empecé Era diestro Desde niño Pero también Desde niño Le empecé a pegar Con la pierna izquierda Por esas cosas Que nadie me las dijo Imagínate Cuando yo era niño No había escuelas De fútbol No había tutoriales En internet No había nada En la televisión No existía la televisión Entonces Era cosa de mirar A los cracks Que yo iba a ver El día domingo En la cancha De la laguna Que jugaban Por el primer equipo Del Cajú Yo los miraba a ellos Y el que era Crack, crack Y que ya en ese tiempo Se le pagaba Era fútbol abater Pero ya se le pagaba Yo lo miraba Y decía Le pega con las dos piernas Le pega con las dos piernas Y ahí yo empezaba A practicar A practicar Y ya empecé A dominar también La pierna izquierda Y por eso que la gente Se confunde un poco Pero Técnicamente Yo era derecho ¿Cuántos jugadores Tenían la velocidad De Leonardo Vélez? Habíamos jugadores rápidos En aquella época Mira, a ver No me acuerdo muy bien Pero Por ejemplo El Motoneto Ramírez Que había uno Que jugaba en la Unión Española Le decían Motoneto Claro Había otro A ver Había uno Que llegó a Colo-Colo Que Roberto Frojuelo Un brasileño Leonel Sánchez Que era mi ídolo No, era rápido Era habilidoso Claro Habilidoso Chocolito Ramírez Era muy rápido Velosísimo Bueno y así Jugadores Y después ya empezaron El Chico Araya Velocidad El Chico Araya Es pura velocidad también Y después ya El Pato Yañez Y ya empezó a salir Pindín Camuñoz Y tantos más Rodrigo Santander Otro jugador Claro Jugadores rapidísimos Cuando se llega A Unión Española Una cosa es llegar A Unión Pero por otro lado Se está llegando A Santiago ¿Cómo lo dimensiona Eso Leonardo Vélez? Mira Con Con temores Porque yo De provincia De acá De Valparaíso Irme a Santiago A la capital Una ciudad Que te devora A lo que nos están Acostumbrados Irme a una residencial De la calle San Diego Yo dije No No me voy A ese lugar Por esas cosas Del destino Encuentro una tía En la comuna De La Cisterna Y me voy A una casa De familia Y en esa casa De familia Tuve afecto Tuve las comodidades Tuve alguien Que me dijera ¿Por qué no he llegado A esta hora? Tuve alguien Que una autoridad Por lo menos Aunque no era Mi madre Ni mi padre Pero por lo menos Era una tía Que tenía responsabilidades Conmigo Y así empecé yo A concebir Esta profesión Me costaba mucho Llegar de La Cisterna Al Estado de Santa Laura Imagínate Cruzar prácticamente Santiago Claro Y después ya Me fui Más cerquita San Miguel Pedro García Que era compañero mío En La Unión Me ofreció Su habitación Y al tornamos Los dos En La Habitación Era como que Estábamos concentrados Y ahí también Se me hizo mucho más Más fácil La profesión Para variar La Unión Española Lo mismo que en Everto Sí La Unión Española Es una institución Que yo quiero mucho Porque jugué Ocho años Logré mucho éxito Con La Unión Salimos campeones Fuimos a una final De Copa Libertadores Como tú lo dijiste Viví El aprecio de gente Pero muy noble Como los españoles Tú sabes Cuando llegué En La Unión Española Lo único que me dijeron Es esto En forma muy razonable Leonardo Tú puedes jugar mal Pero nunca puedes Dejar de correr De defender la camiseta Ese es el mejor consejo De entregar Hasta la última Gota de sudor Aunque esté jugando mal Pero no bajar los brazos Yo conocí a muchos españoles De ese estirpe Abel Alonso por ejemplo No, Abel Alonso es A ver Le hago así Exacto Le hago una reverencia Porque Fue un hombre Visionario Resultadista Inmediato A él le gustaban Los resultados inmediatos A él no creía En las divisiones menores Él compraba jugadores Calados Pero él quería El objetivo Salir campeón Esa es una fórmula Pero Abel Dentro de todo Fíjate Un empresario exitoso Se fijó en algunas cualidades Que tenían sus jugadores Y una vez me dice a mí Y en mi libro lo escribo Me dice Leonardo ¿Qué haces tú en la tarde? No, Don Abel Llego Almuerzo Me pego Una pequeña siesta Y hago cualquier cosa No, me dice Yo he visto que eres muy bueno Para el dibujo Quiero que te vengas A la fábrica A practicar Modelismo de calzado Porque yo tengo que contratar Un modelista de Italia De Milán El cual me sale muy caro Lo traigo al Hotel Sheraton Le pago Pero una barbaridad Para que me traiga Los últimos modelos De la moda europea Y yo quiero que tú lo hagas Oye, me enseñó De tres trazos Me enseñó a hacer un zapato Un mocacín Y empezaba Todas las tardes Yo dibujando zapatos Y le entregaba Y le entregaba Y le entregaba Modelo ¿Diseñador de calzado gino Hace entonces? Claro Entonces le pasaba No, que haya Que haya aceptado Algún modelo mía Y a otra cosa Pero Claro Pero él me indicó Un camino Exacto Entonces yo dije Claro, como era bueno Para el dibujo Yo dije Bueno, por aquí puede estar Una actividad El día que es ¿Y salió algún modelo por ahí? Claro Por ahí Entonces Creo Creo que Ah Después Bueno Llegó La selección chilena Llegó Colo-Colo Pero ahí quiero llegar A Colo-Colo Claro Porque si bien es cierto Sale como la gran figura De la Unión Española Pero llega Colo-Colo Y llega Colo-Colo Que forma parte De la historia Del fútbol chileno Junto con el baleta azul Sí No quiero caer en comparaciones Porque no es mi idea Pero llega Se Colo-Colo 73 Sí Lleno de estrellas Sí Y lleno de Escuchen bien por favor Jugadores chilenos Mmm Sí No hay 80% Hoy día De jugadores Que son titulares En un equipo Que son Entre uruguayos Argentinos Y peruanos Hoy Y el 73 Retomando Eran todos chilenos Sí Y llegaron a hacer historia A este país Sí Claro Yo llego De Unión Española El año 72 Que después Se corona El 73 Con la Copa Libertadores Por eso lo conocen así Exacto El 72 Se recuperaron jugadores Que estaban perdidos Como Chapaco Valdés Que estaba en Antofagasta Eh A Caceli Se le vuelve a reencantar A Beirut Que estaba jugando allí Que era el único extranjero Que después ya fue En declive Y llegó El que comecen Fue un equipo Yo creo que fue Lo mejor que pudo haber hecho Néstor Isela Que fue el que me echó De Unión Española Néstor Isela Que en paz descanse Que fue el que me echó Por una Indisciplina En un partido No afuera de la cancha Le agradezco Todos los días de mi vida El que me haya echado Tres Fechas Antes de terminar el campeonato Eh Y me exoneró Y yo quedé libre Y firmé por Colo Colo Con Aladino Galve Don Héctor Galve ¿Te acuerdas? ¿Los años más hermosos Vividos en el fútbol En Colo Colo? No Mira A ver Hermoso Por el impacto Que tiene Colo Colo En el país ¿La mediatez qué significa? La inmediatez La fama Así es En la Unión Española Me conocía solamente El mundo del fútbol Exacto En Colo Colo Me conoce Todo Chile El mundo del fútbol Todo Chile La mamá El papá La abuelita Los niños Todo Por la trascendencia Que tiene Colo Colo Por eso yo hago Esta diferencia ¿Cuánto hay de trascendencia En este Colo Colo Que paralizó un país Un día Del año 73 Con un país Dividido Con un país En un caos total ¿Cómo sobrepesa eso Leonardo Vélez hoy? ¿O cómo lo llevo al recuerdo Lo que pensó el 73? Todo lo que vivía Chile Y ustedes Tenían que seguir Adentro de una cancha De fútbol Con dolor Con muerte Con todo lo que vivimos En el 73 Bueno Cuando tocamos este tema Y que el Colo Colo 73 Por eso que tiene Tanto afecto En 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 todo Chile Es por los tiempos Deportivos Y políticos Que se vivieron Trae mucha Nostalgia Añoranza Reminiscencia Dolor Terror Tristeza Pena De todo lo que se vivió En esa época Porque nosotros Cumpliendo nuestro rol Le dábamos alegría A un país Que estaba quebrantado Exacto Una sociedad Dividida Donde estuvimos A punto De entrar En una guerra Civil Y sufrimos El derrumbe De la democracia La república Con el palacio De la moneda En llamas Eso Obviamente Que para mi No pasa Desapercibido Y lo recuerdo Con mucha pena Con mucha tristeza Pero como lo vivían Ustedes ahí Nosotros lo vivíamos Con la Como te diré Con las angustias De todos los chilenos Éramos privilegiados Te lo digo Si éramos privilegiados Porque El fútbol No se pudo tocar Como se tocaron Otras disciplinas Artísticas Por ejemplo Cantantes Fueron apresados Torturados Muertos Muchos artistas ¿No temieron ustedes En algún momento? ¿Cómo? ¿No temieron en algún momento Por eso? Sí Porque algunos de ustedes Tenían una tendencia Política muy clara Un ideal político Muy claro Sí, sí No, yo tuve miedo ¿Tuvieron miedo? Yo tuve miedo Mira Y como te digo Perdona que te reitero Lo del libro Pero yo tengo una historia Donde un tío mío Que tenía una pequeña Metalúrgica En la cisterna Él Escucha un bando militar Y dicen que Todos los que tengan Un arma Un revólver Una pistola Etcétera Los devuelvan En el estadio nacional Y mi tío Con suma obediencia Aparte Entrega el revólver Y lo dejan detenido Entonces Mi tía Miriam Que era la esposa De este tío Que fue apresado Me dice ¿Qué puede hacer tú Para que Como personaje El fútbol Para salir de su vida? Y yo tenía temor De ir por la puerta Como fue Chamaco Aldea Preguntar por Hugo Lepe Yo fui por entremedio De la reja Entremedio De toda la muchedumbre Viviendo Por su padre Por su novio Por su hijo Etcétera Y un Un concripto Colocolino Me dice Yo lo voy a ayudar Pollito Espéreme aquí En este mismo lugar Mañana que le traigo Noticias Bueno Le di el nombre Y al otro día Me traía las noticias Y al otro día Me traía las noticias Pero yo no fui capaz De entrar Por la puerta Ancha Por miedo Por temor ¿Qué significó Para Leonardo Vélez Haber estado En el palacio De la moneda Meses antes Con el presidente De la república De entonces Salvador Allende Bueno Allende nos recibió Y nos tomamos Una foto Todo el plantel Yo miré Todo lo que estaba Alrededor Y Y después Cuando ya Ese 11 de septiembre En la mañana Lo veo Que estaba En llama Por los cuatro costados Y Y el presidente Ya se había inmolado Bueno Hay una pena tremenda Porque Estuvimos ahí En parte de la historia En un instante Donde El presidente Fue el que me dijo Me dijo así En forma muy Certera Porque él sabía Quienes éramos Los protagonistas Que le llevábamos Por lo menos Agua a su colino Me dijo Leonardo Sigan ganando Que mantienen Al pueblo tranquilo Porque era verdad Nosotros éramos El bálsamo De los chilenos La única alegría Que le podíamos dar A ellos Era eso Los triunfos Y luego le toca Participar de un mundial Del año 74 Con otro presidente Sí Como es la vida En un año Sí Obviamente que cuando fuimos Clasificados al mundial De Alemania Y cuando fuimos A despedirnos De Pinochet En este caso Era la junta militar Todavía no era Nombrado presidente A la junta militar Nos recibió En el ministerio De defensa No podía todavía Recibirlo en el palacio Porque el palacio Todavía estaba humiando Claro Y eso también Tengo mi Mi historia Sobre eso Muy triste Muy Muy penosa Porque Estábamos frente Al gestor Del Del derrumbe De la De la república chilena La historia De De un jugador Pero más que un jugador La historia De De una persona Que en un año Tocó vivir Situaciones tremendamente Duras y adversas En nuestro país A la vuelta de comerciales Seguimos conversando Con don Don Leonardo Iván Vélez Díaz El querido Pollo Vélez John Lee Muebles Donde su diseño Ya tiene nombre Muebles estilo ingleses Y orientales Amplia variedad Y modelos de comedores Sillas Dormitorios Living Taburetes Y pisos Para su hogar Empresa U oficina La exclusividad Que busca En un solo lugar John Lee Muebles Arturo Pratt Ciento setenta y siete Y Arturo Pratt Veintidós noventa esquina Placer Segundo piso Molde el mueble Marque su estilo Y calidad en su hogar Y oficina Con John Lee Muebles Security Glass Limitada Somos una empresa Con vasta experiencia En seguridad física E ingeniería Tenemos grandes proyectos Realizados a nivel nacional En nuestro portafolio Fabricamos productos Acorde a la necesidad De nuestros clientes Como puertas blindadas Bóvedas Cajas de seguridad Casetas blindadas Cristales antiexplosivos MGL Blindajes en grandes bancos Y más Hemos demostrado nuestra fiabilidad Y compromiso en el rubro Logrando cumplir con las expectativas Y ser un referente en el mercado Para mayor información Visite www.securityglass.cl Centro de terapias alternativas Salud integral Presenta de su línea premium Colon Care Tratamiento natural Para aliviar los síntomas Del síndrome del colon irritable Dolores abdominales Espasmos Alteraciones de la digestión Reflujo gástrico Exceso de acidez Pida su Colon Care Al 22 632-8960 22 632-8960 O en Santa Lucía 118 Metro Estación Santa Lucía Visítenos en www.saludintegralcentro.cl Centro de terapias alternativas Salud integral Continuamos señoras y señores SMH Mi historia No es mi historia Hoy La historia de don Leonardo Berix Lo felicito maestro De acá sí que se mandó un golazo Con esta panorámica Con esta visión Todo el Pacífico Al fondo Vemos allá Laguna Verde Valparaíso El Cerro Barón Viña del Mar Para llegar A Reñaca Y desde acá Desde Reñaca Nos vamos a ir A Santa Lucía 118 Ahí está Don Ricardo Nancur Poblete Nos entrega Siempre Un importante Consejo de salud Sí Wilfredo Por supuesto El día de hoy te quiero presentar Este producto que se llama Colon Care Poderoso nutriente Que nos ayuda a regular Los movimientos intestinales Sobre todo para las amigas Los amigos que sufren De intestino irritable Es un producto que produce Una limpieza del tubo digestivo Sin irritarlo De esa manera Desinflamamos el tubo digestivo Y regulamos la flora intestinal Colon Care Es otro producto De salud integral centro Muchas gracias Wilfredo Lo dejo con su invitado Gracias Ricardo Continuamos con nuestro invitado Sí Amigo suyo también Usted un colocolino de corazón Porque acá está El pollito Don Pollo Beris Don Leo Don Leo era Don Leo Sánchez Don Leo Beris No hubiese pegado mucho ¿No? No No Nunca Segundas partes Fueron buenas ¿Cuánta experiencia Hay de ese mundial 74 Allá en Alemania? Uy pero sea un campeonato Imperdible Imperdible Porque tú sabes que llegan los mejores jugadores del mundo Y cuando uno se siente partícipe de eso La alegría es tremenda Por eso que gozamos mucho ese campeonato A pesar de que no clasificamos Teniendo un muy buen equipo Un gran equipo Fíjate que perdimos 1-0 con los campeones del mundo Así es Empatamos a uno con una potencia como era Alemania Oriental Y la embarramos empatando con los australianos 0-0 ¿Qué significó jugar con un jugador Que a Chile le ha dado a nivel internacional lo máximo? Un nombre Don Elías Figueroa Bueno Elías Es indudable que es el mejor jugador de la historia Fuimos compañeros aquí Cuando tú indicás el Valparaíso Él jugaba por la asociación Valparaíso Ya Con 16 años Yo jugaba por la asociación Varón Con la misma edad Ah, fueron rivales Fuimos rivales Y los eliminamos para ir al campeonato nacional en Arica Y nosotros lo pedimos a Elías como refuerzo Pero Wander no lo quiso prestar ¿Entiendes? Entonces con Elías tenemos un conocimiento, una amistad desde cuando éramos niños Él ya era casado Ya estaba criando una niña Y nosotros recién estábamos incursionando en el pololeo Así que lo mirábamos así como a Elías Además que siempre fue grande Y además casado y con hijos Nosotros decíamos Bueno, algo tiene que haber sucedido en su historia Que la supo llevar muy bien Y hasta el día de hoy está casado felizmente con Marcela Y tiene hijos maravillosos Y la historia de Elías es incuestionable ¿Cómo se define hoy Leonardo Vélez En todo este periplo como futbolista? Prácticamente 20 años Que fueron solo 4 equipos Porque usted finalizó el año 83 Con O'Higgins de Arrancagua Claro, claro ¿Cómo se resume todo eso? Lo resumo es que fue una historia Una vida Una disposición Un compromiso Con una profesión que me encantó desde niño Y que la supe llevar Lo más profesionalmente posible Y llegué hasta donde tenía que llegar Porque yo digo ¿Por qué no llegué a Europa? Tuvo posibilidad de llegar a Europa Pero el dólar La parte económica No me permitía Y preferí quedarme en Chile Yo creo que mi historia es más que nada Sin dar ejemplos a nadie Sin dejar ligado de ninguna especie Yo creo que las acciones Determinan el ser Y mis acciones Cualquiera que me haya visto Cualquiera que me haya escuchado En la entrevista Siempre he sido un tipo Frontal Que la hipocresía No forma parte de mi diccionario Yo creo que allí está el tema El cinismo El decir las verdades En el fútbol Para mí Me causó mucha Incomodidad Y contrariedad Y sobre todo También mis conocimientos Porque Fui un autodidacta En muchas cosas Imagínate que en la tercera Yo llegué a escribir 300 páginas En el deportivo En la tercera No siendo periodista Solamente porque Era un buen lector Y esa buena lectura Me la dio ¿Qué? Los buenos libros Elegidos por mis padres La revista Estadio Que me las consumía De pe a pa Y ¿Cómo te digo? Y la inquietud La inquietud De intelectualizarme Cada día más ¿Cuánto marca La Sub-17 A Leonardo Vélez? Uy Ese es Yo creo que Es el proceso Más lindo Que hice en mi historia Porque lo hice Con niños Que soñaban Como cuando yo soñé Saliendo del Cerro Barón Ese fue Un proceso No te digo a pulso Porque Abel Alonso Me entregó Todas las herramientas No las herramientas Que se entregan ahora Mi cuerpo técnico Lo conformaban Seis personas Hoy día El cuerpo técnico De las selecciones menores En la NFP Lo conforman Veinte personas Entonces Con lo que tuvimos Nosotros pudimos Hacer Un Marcar Un antes Y un después Contra Brasil Y contra Argentina Es decir Con los recursos Que me entregaban Yo no iba solamente A competir A participar Sino que A competir Y eso es lo Que yo Pude hacer Con esta selección Sub-17 Ese tercer lugar En un mundial De madrugada Me recuerdo Perfectamente Porque me levanté A las 5 de la mañana A escuchar En aquel entonces Y a ver también Ese tercer lugar Que fue definido Por penales ¿Cuánto marca Se generación? ¿Pudo haber sido Una generación Dorada Ya de ese entonces ¿O no estaban Capacitados Para llegar Más arriba? No, mira De esa selección Yo siempre lo dije De esos 18 jugadores 6 o 5 Podrían haber llegado Al alto rendimiento Rosenthal Lobos Neira Tapia Rosenthal Lobos Tapia Neira Osorio Galás Poli Entonces ¿Qué pasó con ellos? Rosenthal La mejor figura Se lesiona De los ligamentos cruzados Que es la lesión Más grave Que puede sufrir Un futbolista Lo operaron Los mejores médicos De la NBA Imagínate Y no lo pudieron Operar bien Y se malogró La carrera De Sebastián Siendo un tipo Educado Conformado Familia funcional Bien alimentado Etcétera Etcétera Inteligente Y no pudo llorar El fútbol chileno Perdió Un gran elemento ¿Era un proceso Que se perdió Se cortó O tenía que Por un tema natural Tenía que quedar ahí? No, mira Por eso que yo soy crítico De esa selección El 50% Lo llevé Después a la selección Sub-20 La cual clasificó El Mundial de Qatar Del año 95 Del año 95 Claro Y el Mundial de Qatar Era la idea De que siguieran Conformando Una selección Olímpica Sub-23 Y de esa selección Sub-23 Sacar los jugadores Para el Mundial Del 98 La adulta Ese era el proceso Pero como siempre En nuestro país Hubo dirigentes Que abortaron Ese proceso Estos procesos Estos procesos Que se abortan Porque de una u otra Forma el proceso De Zulantay Yo creo Que es el gran Forjador Y formador De esta selección Dorada Que está definida Como tal Así como El título Del tercer lugar Y la formación De esos jugadores De esos jugadores Tiene un nombre De apellido Que Leonardo Belli ¿Sí? Sí Porque nos parece Que la memoria En este país La memoria Es muy mediática La memoria deportiva Es muy cortita Me parece que no hay pasado Hay solo presente Y más bien de humo De futuro Sí Mira Nosotros marcamos La pauta En relación A algo que Es una falencia De nuestro futbolista Que es la autoestima Esa parte psicológica De creerse realmente Como dicen Popularmente Creerse el cuento Yo a estos niños De la sub-17 Los convencí De que con la técnica Podíamos llegar A ser A las finales Y casi Estuvimos a punto Nos ganaron Los africanos Que tramposamente Las edades De ellos No era la que correspondía Históricamente Un dirigente De la FIFA Dijo que El verdadero campeón Del mundo Era Chile Pero lo dijo Después Cuando castigaron A Nigeria Y a Ghana Que mentían En la edad Digamos Biológica De los jugadores Usted se ha caracterizado Por ser un formador Tanto así Que el esporte En Lisboa Lo contrata Por dos años Y ahí aparecen Un par de jugadorcillos De estos chiquititos Con alguna proyección deportiva Uno Cristiano Ronaldo Y el otro El chico Cuaresma Cuaresma Y hay otro más también Hugo Diana Diana ¿Cuánto influye Leonardo Vélez En el desarrollo De estos cracks A nivel mundial? Mira Allí en Sporting Se trabaja Pero en forma Mancomunada Con cuerpos Multidisciplinarios Aquí Cuando sale Un crack De esa De esa categoría No tiene Un solo nombre Hay alguien Que lo descubrió Pero ese Es de la isla De Madeira Cuando él jugaba En forma amateur Que pasó El dato Sporting Y de Sporting Mandamos unos veedores Para corroborar Es cierto Una de las condiciones De este muchacho Llamado Cristiano Ronaldo Llega el informe positivo Y se le trae A la casa Del jugador Y allí Se le forma Con profesor De educación física En la parte Fisiológica Con psicólogos Con entrenadores Con un discurso Pero realmente Educativo Y ahí viene La otra parte Que es La del jugador Cristiano Ronaldo No habría sido Nada Si él no pone Parte de sí Y con una palabra Que es la palabra Que Yo siempre lo digo Identifica Los universitarios De la Universidad De Harvard Perseverancia Si el cristiano No hubiese puesto Perseverancia En todo lo que hizo Alejado de su familia De su hogar De su isla De Madeira De su polola De su amigo De infancia Etcétera No habría llegado Él se sometió Se sacrificó Por esta profesión A Leonardo Vélez En Chile Le han faltado Oportunidades Reconocimientos Para seguir Desarrollando Todo ese potencial Que hay en usted En preparación En esa vocación Que tiene En ese ojo clínico Descubrir talentos ¿Ha faltado en Chile Eso? Sí Para Acá Y esto que nos suene Como un lamento Los telespectadores Lo van a poder Analizar Lo digo Con mucha humildad No soy soberbio En ese aspecto Se ha desperdiciado Todo el conocimiento Y la experiencia Que he tenido Tanto en Colo Colo Y en donde Yo he presentado Proyectos No me han recibido Y yo no entiendo Por qué No quiero pensar En que soy Un hombre Identificado Con la izquierda Que también Con la izquierda Yo he sido Bien crítico Y en mi libro Lo escribo Soy un decepcionado En la política Pero eso Es un prontuario Que me ha jugado En contra En Colo Colo Una vez me dijeron Cuando me fui De Colo Colo Me dijeron Te vamos a dar la guerra ¿Quién? Cuando a mí Me entregan un carnet Como leyenda Como jugador histórico Para entrar al estadio Y después te dicen Te vamos a dar la guerra ¿Quién le dijo eso? Peter Tergisev El presidente De Colo Colo De la época Bueno Cuando llega Blanco y Negro También me dicen Que no presenten Ni un proyecto Me lo dicen En forma muy íntima Porque Son todos De la UDI Entonces yo digo ¿Qué tiene que ver La política En la formación En la educación En el desarrollo De los futuros talentos? Entonces creo que ahí Hemos pecado Y hasta el día de hoy Estamos pecando De que el que tuvo Una determinada ideología Ha quedado Pero ya prácticamente Sentenciado de por vida ¿Se ha mezclado La política Con el deporte? Totalmente ¿Suciamente? Totalmente Sí En el caso mío Por eso cuando tú me hablas ¿Se puede hacer un cambio? Claro que sí Tenemos que hacer un cambio De mentalidad De los dirigentes Mira Abel Alonso El presidente Unido de Española Cuando supo En plena dictadura Que el doctor Álvaro Rey Estaba detenido En En la penitenciaría Nosotros los jugadores Antes de ir al mundial Desviamos el bus Y nos fuimos A despedir Del doctor Álvaro Rey A la penitenciaría ¿Qué habría dicho Pinochet? De que la selección Chilena Se fue a despedir De un hombre Que él mismo apresó Mandó apresar Pero hay que cambiar Ese discurso Estamos en otra En otra senda Hoy día Un Chile Que quiere un camino De entendimiento De diálogo De diálogo De apertura Claro Hay que enterrar El pasado Todavía Hay mucha gente Que dice Que el perdón No tiene olvido Pero es que ya Tenemos que ir Pensando en que ya Pinochet No es parte De nuestra historia Ni Allende Tenemos que ir buscando Otros caminos En otra senda Maestro Quiero agradecer En su tiempo Esta hermosa brisa Que hoy nos acompaña Tenemos un pequeño obsequio Del centro de salud Integral Por favor Don Ricardo Nancur Poblete Le envía ese regalo Es un omega 3 Que es un nutriente Para mantener sano El cerebro Corazón Y arterias Y evita El envejecimiento Prematuro Es bueno Y el talle Seminotauro Pongame atención En esto maestro Porque es un conjunto De nutrientes Que mejora Nuestra actividad Hormonal Después de los 40 años Estamos ahí ya Y nos otorga Vigor Energía Y vitalidad Salud integral Presente Señoras y señores En MH Haciendo entrega De este obsequio Al grande Al pollo veri Un libro de corazón Y de sentimiento Y con todo el respeto Que me merece su creencia Gracias Que el señor padre Le bendiga grandemente A usted A su amada esposa A sus queridos Inteligentes Y amados hijos Y a toda la gente Que le rodea Y mis perros Y los perros Leonardo Muchas gracias Por tu tiempo La verdad es la esposa Gracias a ti Muy amable Señoras y señores MH Mi historia Hoy desde la quinta región Del país A la orilla del pacífico A pasos de reñaca Con el señor Con el maestro Leonardo Pollo M.H. Ha sido una presentación de Yang Li Muebles Exclusividad en muebles y decoraciones Comercializadora frutícola DTS De rappel a todo Chile Security Glass La tranquilidad de su hogar y empresa Es nuestra responsabilidad Y centro de terapias alternativas Salud integral M.H.